Todos y cada uno somos lo que pensamos. Cada cabeza es un mundo, pero el mundo es ancho y lleno de voces diversas. Para vivir el cambio hay que ser gente grande. Para Gente Grande, un programa donde cada pensamiento tiene una voz y cada idea una forma de expresarse libremente. Para Gente Grande, la inteligencia en libertad. Este domingo a las 4 de la tarde con Ricardo Mucha. ¡Gracias!